Bueno, se va a venir el corte de Juan, el corte de pelo que tanto esperaba el señor Juan. Hoy Maggie se corta el pelo, yo no estoy muy nerviosa, ella se va a cortar el pelo, no yo. Yo estoy muy nerviosa porque nunca me corté el pelo más corto que por acá, nunca. Y la verdad que es un desafío, digamos, porque es un cambio bastante grande y bueno, eso. Para mí le va a quedar bomba, veremos, seguramente que sí, y si no crece rápido. Bueno, Emma lo acompaña a Juan en este proceso, más allá del pelo o no pelo, por cómo se siente Juan, que ella va a tener el DNI también como género masculino. ¿Lo corto arriba de la colita o abajo de la colita? Esto va para allá, vamos a hacerlo como... El corto va de ese lado, el mismo lado. El corto va de este lado. Y Maite. No puedo más. Yo quería ser abogada. Quería ser abogada. Le trobo le voy a cambiar. Y este es el resultado final de la escena y del corte